Este es un cilindro Europerfit MCM, 5 pernos, el de Praetorian, no tiene llave. Ahí está abierto. Al principio parece algo complicado, pero vamos. Yo creo que estos primeros, tocándoles con la parte de aquí del cuello, se abre con relativa facilidad. De todas formas, también se abre así. Así que engancha aquí bien. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo.